¿Qué es la bruja? ¿Qué es la bruja? ¿Qué es la bruja? Mire que, con respeto, por favor... ¿Vos esto lo hiciste? ¿Tienen que contestar solamente la bruja? No, yo soy el primero, luego le vamos a hacer a Kike. Yo le respondo, no tengo problema, bruja. Lo que pasa es que aquí que no tengo tan definido ya, ¿eh? Ah, sí. Es la realidad. Es la realidad. Bueno, vamos a arrancar con el tele. Bueno, este es un test, te voy a decir, hay una parte psicología y una parte física, ¿sabes? Bueno, vamos a empezar con la parte, si te parece bien, la parte psicológica. La parte psicológica, ¿eh? Bueno, la parte psicológica yo te voy a dar... ¡Ay, se me da todo la mierda! Espere, espere, yo se lo doy. Ay, gracias. Ahí está. ¿Cómo está? ¿Cómo está el caballero? Aquí lo tiene, Alessandra. Gracias, mi amor. De nada, de nada. A ver, después yo hice de la casita, del arbolito, pero de la uva, la torta y la banana. Mamita te va a hacer la de las frutitas. Muy bien, a ver, a ver, ¿y cómo sería? Las frutitas, así, tú me tienes que decir, no sé si la cámara me acompaña. Sí, te acompaña, te acompaña por San Juan Derecho, agarra 9 de Julio y ahí está para... Bueno, a ver, si la cámara acompaña, tú tienes que decir con qué, cuál es tu postre preferido en este caso, ¿verdad? Sí. Si, digamos, el ramo de uvas con el que se tapó... Mariano Martínez. Mariano Martínez, o si te gusta la torta, o la banana loquique, ¿verdad? ¿Pero qué es? ¿Un postre banana loquique? ¿Pero vos ya lo hiciste esto, Quique? No, yo no. No, es tu elección. Yo no lo hice. Yo, a ti ya te he dicho que te tengo de fin. ¿Y cómo sabes que te gusta la banana vos? Pero bien, bien. Hay cosas que tú no sabes de... Yo tomo, para, 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 para. No sabíamos cómo decírtelo. Para, 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 para. Por supuesto, porque tengo un nutricionista a mi cargo. Y le das el cotación. Yo amo. Exactamente. Muy bien. Con el potasio. Para ir al gimnasio, entrenamiento, energía. Bueno, pero déjalo, déjalo. Por favor, por favor. A mí la torta. La torta. Bueno, ¿te gusta para mirar o para participar? Para participar. ¡Bien! Pero qué bien, ahí hay una gran puntuación, ¿verdad? Me gustó. ¿Puedo alguna vez? ¿Sigue participando? ¿Eh? ¿Sigue participando? Sigue participando, claro. Vamos con la segunda parte que... A ver, ¿qué son los Grammys en Sol, ves eso? Yo nunca supe lo que era un Grammy en Sol, ¿viste? La publicidad de jabón por la boca. Claro, bueno. Esto es los jueguitos que tú vas a elegir en la concentración. He escuchado algunas cosas que ha contado Quique. Pero aquí tenemos, ¿verdad? El Tetris. Ajá. Tenemos el Pac-Man. El Pac-Man. Y el Solitario. Exacto. Se ve bien. ¿Se ve bien? A ver, a ver, a ver. Pero ¿qué tipo de concentración hay? ¿Concentración y el Solitario? Se ve bien el Solitario. En la concentración. ¿En la concentración? ¿En la concentración? Claro. ¿Con el muchacho? Ah, buen día. A ver. El Tetris. Ajá. En la larga, el Solitario. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, lo importante, mira qué importante es esto. Lo importante es que él no ha elegido el Pac-Man, ¿verdad? ¿Por qué? Sería que le gusta, le gusta, ¿verdad, comerla? ¿Verdad? Ah, mire usted. Y no que lo coman. Bueno. Muy bien. Vamos a ir con el siguiente, ¿verdad? Los fideos. ¿Los qué? Los fideos. ¿Los fideos? Los fideos, claro. ¿Qué te pasa con los fideos? No, 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 no vi ninguno. Los fideos con ketuco te gusta, ¿verdad? Ají, digamos, después te pariós, ¿verdad? ¿Cómo aprendió? Me gustaría ser guarano, ¿verdad? ¿Te gusta el aceite, ¿verdad? Una cosa como muy normal. ¿Vos te gusta la manteca, la manteca, los fideos? ¿Sabés que estamos los tres viendo para dónde mierda va a salir? Sí, para dónde mierda va a salir, claro. Porque lo anterior más o menos, pero para acá... No busques tanto, ¿eh? Es sutil. El morro, el aceite o la manteca. El aceite. Una cosa normal, ¿verdad? Un hombre tranquilo de su casa, pero qué bonito. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ir con el físico, ¿eh? A ver, té físico. Bueno, acá tiene un té físico. Voy a buscar los puntajes, ¿verdad? Esto es muy importante. Sí. Aquí tenemos... Mirá que el himno... Pero, ¿qué juega? ¿Por qué con el 55? ¿Qué es un doble 5? Un doble 5. ¿Quién tiene? ¿Eh? ¿De doble 5, ¿verdad? De doble 5, ¿verdad? De la artista Neira tenemos... ¡Eh! Ahí está. Pero, ¿qué varón? Quiero preguntar. Es un menón enojado, enajenado. No, no, concentrado. Está fetejando. Está fetejando, está fetejando. Está fetejando, está concentrado. Sí, sí, sí. Vamos a ir con él, entonces, vamos a ir. A ver. Díganme que todavía no se fue. No se fue, ¿no? Está acá. Está acá, está acá. Dame una señal, bruja. Está pasando un gran momento, ¿eh? Me encantó el dibujo. Neira, un traque. Un traque. No te lo llevas, si quieres lo marcas. Lo llevas firmado por el artista. Bueno, mira. Pero, 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 pero. Alguien me dijo que el artista va a venir a firmarlo acá en vivo. Y lo tiene que venir a firmarlo. No tiene que venir a firmarlo. Acá, si no, el artista con un marcado para trompar. Que traiga el fibrón. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno. Entonces, vamos a ver. Voy a hacer el test físico. Acá vemos la cabeza calva. Sí, bien. A todas, a casi todas las mujeres les gusta el pelado, ¿verdad? Sí, seguramente. En esta puntuación yo daría un. Casi todas las mujeres y... Y más, y más que, más, más de uno, ¿no? Más de ese. Bueno. Esto es una parte refecta. Sí, Carmen, que esto no va a sacar. Oye, qué bueno que tú también eres tu cosa. Esto no va a charlar por allá atrás. Siempre me iba a charlar allá atrás. ¿Por qué? Esto en el guión no estaba. Esto en el guión no estaba. Bueno, tú sabes, yo tengo mis cosas. Bueno, 10 en la parte superior. Y en la parte superior, después vamos a ir a la parte verdad de los ojos penetrantes. ¿Usted considera que tiene ojos penetrantes con llegada? Ojos penetrantes, por ahora considero los ojos penetrantes. Ojos penetrantes. Después veremos qué más. Bueno, tenemos la boca. La boca. La boca, los mediocampistas son de gritar mucho, ¿verdad? Aquí vemos tú una expresión. ¿Cómo sería la expresión, licenciada? ¿Cómo sería el gesto de la expresión? Ah, una cuarta. Es la gran conejito. Y en la gran conejito gritan, qué lindo. Gritan, al empezar el partido, al promediar y al acabar. ¿De verdad? Sí, sí. ¡Mira! Bueno. Así que aquí también damos un 10. En los ojos penetrantes un 10. Vamos sumando 10, 10 y 10. 30. ¡Bien! Bueno. ¿Ves qué bien te hago yo acá al lado, eh? Vamos regresando. Bueno, aquí tenemos la verba canado, ¿verdad? Sí, sí. La verba canado. Califica esa verba canado. Sí, pero ¿qué pasa? Pica. Pica. Eso no es tan bueno, así que un 5 ahí, eh. No, pero así tan categórico. Pero depende del gusto, pero si alguien se te entra a hacer... No, ¿a dónde vas con la mano? Sí, la seña, ¿viste? Lleva la manito. Bueno, y vas, estamos en horario. No, 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 no. Bueno, así que ahí vamos a poner un 5. ¿Tenemos? ¿30? 35. ¡Pero qué bien! Muy bien. Bueno, y después tenemos el torso de estudiante. Esto es muy importante, a las mujeres les gustan los estudiantes, los adolescentes, la cosita, ¿verdad? Tiene ella. Tiene ella. Así que eso califica. Y tenemos otro día. Después tenemos los pantalones. Los pantalones, ¿verdad? Que tienen doble 5, ¿verdad? Es jugar de 5, ¿verdad? 5, sí. Y doble 5, un 10. ¿Eh? ¡Bien! Bueno, vamos a redondear, entonces tenemos los pies, bueno, calzas bien, ¿verdad? Calzas bienes de meter goles, otro 10, ¿verdad? Mira, yo he calculado, y todo esto a un 142. Quiere decir que en el test eres no un metro sexual, sino un kilómetro sexual. ¡Bien! 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 Necesitamos, necesitamos, esto lo vamos a necesitar, no sé si a dónde se va, si va a presentar la renuncia, no sé qué, pero ¿a la profesora la podemos llevar a casa o no? Sí, 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 sí. A la concentración de estudiantes. A la concentración de estudiantes. Pero antes quiero decir, me he quedado con las palabras de Romaniuch, más que hoy en este caso estoy totalmente con él. Él ha dicho, cuando la leche es buena, se comparte. Te espero ya. La pregunta mía es la siguiente. ¿Qué jugador de plantel necesita la presencia de nuestro sex solo? ¿A quiénes podríamos? Sí, tenemos varios. Chapugraña, Palito Barber. No, los que nos robó Caballero. No, los colombianos. Los colombianos, ¿no? Ah, los colombianos. Ah, los colombianos. Los colombianos. Y a dos, así, los dos puntos. No, particular no, sino en grupo. En grupo, sí, sí. Trabajo grupal. No, 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 no.